Maestro Carlos, ¿cuál es tu sentir al palmar las huellas aquí en Plaza de las Estrellas? Pues Emilio me dijo que era Hollywood, pero bueno, ya estamos aquí. Exacto. Nada, pues muy contento, muy contento, muy honrado, imagínate. Ojalá mis canciones duren tanto como creo que van a durar las huellas en este lugar. Entonces, muy honrado. Yo siempre soy de tomar los premios, oye, Santa Paz, no me gusta subirme ningún ladrillo. A lo que sí me va a gustar subirme es para los premios, pues ahí sí me voy a querer subir, muy honrado. Muchísimas gracias, Maestro. Sabemos que va a participar, bueno, que tiene nominaciones a los Grammys. ¿En qué categorías está? Estamos en Mejor Album, Mejor Disco Regional, Mejor Dueto y Canción del Año con Christian Castro. Muchísimas gracias, Maestro, mucha suerte. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos todos aquí a su casa en Plaza de las Estrellas. Y felices. ¿Para quién es el regalo? ¿Para quién? Ah, hola. Bueno, esta tarde me da mucho gusto recibir a un gran compositor. Nos hacía falta tenerlo en Plaza de las Estrellas, obvio, porque pues todo mundo ha disfrutado sus canciones. Hoy por hoy, pues es el compositor favorito y me da mucho gusto que se una a esta galería de grandes compositores. Hoy en día nos gusta Roberto Cantoral, Armando Manzanero. Él es originario de Chiapas de Puerto Chiapas y ha vendido hasta el día de hoy más de tres millones de discos. En sus canciones grabadas por grandes artistas como Christian Castro, Pablo Montero, Jair, Víctor García, Nadia por mencionar al mundo. Hoy en sus canciones han sido temas incidentales, principales de las telenovelas Fuego la Sangre, Juan Perentón, Olvidarte Jamás. Y bueno, en su canción Divina Tú, tema de la telenovela Amor o Río, es una de las canciones favoritas de dos televidentes. Y así les puedo ir contando, contando que todas las noches me pico a ver el video de Basta, que me encanta y a ustedes también. Y me da muchísimo gusto presentarlos, las más huellas, que se unan a esta gran galería de las estrellas, participante a la galería de los compositores. Carlos Macías, en Plaza de las Estrellas. Música, por favor, vengan. Música, por favor, vengan. No niego que al principio dije, quedaría todo solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa, te esperaré en eso. Un amor tenerte aquí en Plaza de las Estrellas. Música, por favor, vengan un poco, por favor, vengan. Y esto, nos hacías falta tú, faltabas tú. Me faltabas tú. Oye Eduardo, muchas gracias, gracias a la familia Fontané también, que todos estamos en el corazón un poquito oído. Sabemos por qué, por la falta, por la ausencia de Gloria, que en Gloria esté. Y bueno, muchas gracias, gracias a todos, es un placer. La verdad que estos son regalos adelantados, mi querido Eduardo, te lo digo honestamente. No me siento todavía con este, ser merecedor de este espacio, en esta plaza tan bonita. Pero te lo agradezco y agradezco a toda la gente que tuvo que ver con esto, a este público maravilloso, a la prensa, a la que ha recibido solo amor, el mismo amor que yo les doy en mis canciones. Muchas gracias, Eduardo. Estoy encantado de nuestros bailiartes, de nuestros bailiartes nacionales. Quiero pedirte, por favor, si nos firmas, tu firma el autógrafo, no le cheques, eh. El autógrafo, dame la firma y 2021. Y música de Carlos Macero. Basta, 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 de llorar. Se está casando con Plaza de las Estrellas. Se me asuma el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde. Se me asuma el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. Amarte con tanta locura, pero el miedo es que Carlos Cuevas, trabajando en el nuevo disco Luis Miguel, que es una gran sorpresa porque son tres canciones muy bonitas que escribí especialmente para él. Y pues con mucho trabajo, ya sabes que estamos limitados y todo eso por el tema de la pandemia, pero feliz, feliz de ser chepaneco, de ser mexicano, de lo que acabas de decir, mi querido Eduardo, que fue maravilloso. El talento nacional, el talento, decía don Armando Manzanero, mi gran mentor, mi gran maestro. Primero lo nuestro, bienvenido lo de afuera, decía, porque es hermoso, pero primero lo nuestro. Así que los invito a visitar esta plaza. Tengo grandes recuerdos, mi querido Eduardo, yo cuando llegué a México hace 20 años, estoy festejando ahora mis primeros 20 años como compositor. Y venía acá, venía a comprar unos zapatitos que hasta la fecha todavía los trajo, eh. Ya está la pasta, ya nos sigues platicando esa bella anécdota. Y qué bueno que ahora tu visita en Plaza de las Estrellas es a plasmar las huellas de tus manos y a ser reconocido. Pues, Carlos Macías, en Plaza de las Estrellas. Y si, precisamente, pues está el maestro Manzanero, el maestro Martín Urienta, Roberto Cantoral, tenemos también a Consolito Velázquez, tenemos a, digo, es que si nombro todos, Joan Sebastián, el Buki, aquí tenemos a Nacionales e Internacionales, así que, con servicios perales, voy a mencionarte a algunos. El chapanejo que tengas aquí, mi Eduardo. Jorge Macías, que pensé que era tu pariente. Jorge Macías, en verdad, fue muy amigo de Plaza de las Estrellas, se presentó aquí varias veces, también con una gran inspiración como tú, pero son chapanejos y con el mismo apellido, pues no tienen nada que ver. Bendito sea Dios, no. Bendito sea Dios, por él o por ti. Ahora sí, como diría, mis amigos, no, no, no es mi familia, y espero que Dios lo tenga a fuego lento. ¿Sí lo conociste? Sí, claro, lo conocí, somos paisanos, él es de Villaflores, Chiapas, un maestraso y aparte un gran inspirador de muchísimos compositores, mi querido Eduardo, sobre todo, compositores chapanecos, un hombre que hizo grandes obras para grandes cantantes, maravilloso, y pues es un honor. Oye, me quiero comprometer contigo, ¿cómo ves si en octubre venimos a hacer un conciertito aquí para nuestro público? Sí, el aplauso, ya lo escucharon, lo están grabando, ¿verdad? Lo están grabando. Y, no, pues yo he encantado. A ver, dale, echa esa telefórmula, que se suba, por favor, que suba Telefórmula. Ahí están. Sí, pues sí, yo soy Telefórmula, ¿verdad? Entonces, oye, Carlos, entonces, en octubre, que es aniversario de la plaza, son los 29 años, 22 o 29 nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, porque, bueno, casualmente te decía, yo cumplo 20 años como comistor, mi querido Eduardo, entonces, festejamos juntos, ¿no? En una sola fiesta, una noche bohemia, aquí para nuestro público. ¿Qué te puedo decir? Pues rayadísimos el aplauso, por favor, que vamos a tener que aquí, igual, hasta una sorpresa nos trae, ¿verdad? Seguramente. Les voy a traer una invitadita por ahí, así, para que estén contentos. Ya lo saben, en octubre es aniversario de Plaza de las Estrellas, y ojalá que puedan acompañarnos. Y que sigan los festivales de luminarias, ¿verdad? ¿Les gustan los eventos? Gracias. 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 Muchas gracias. Así que, muchas gracias. ¿Qué creen? ¿Les gustan lechudo? ¿Las crepas?